Tienes que estar preparado para la cantidad de gente y es realmente importante que, si alcanzas la capacidad máxima de aforo, respetes esa cifra para no verte desbordado. Eso significa que tienes que ser capaz de controlar cuánta gente hay, con qué rapidez puede ingresar al área y tienes que ser capaz de, al menos, parar la muchedumbre si ves que hay demasiada gente. Todo depende siempre de cuán cerca estaba una persona de lo que sucedió y también de lo que vio. Aquellos que fueron testigos de cómo gente estaba siendo pisoteada y moría van a necesitar cada uno de ellos terapia individual. Aunque no estemos seguros de que todos sufran de estrés postraumático, todos experimentaron algún shock. Es importante asegurarse de que no sufran ningún tipo de problema psicológico más tarde. Gracias. 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 Gracias.